Trabajar desde casa con impresoras 3D, te lo has planteado, has mirado las opciones, has mirado lo que ha sido un estudio de mercado en tu zona, en tu ciudad, en provincia, en estado, como lo quieran llamar. Realmente es factible, nos sale rentable poder trabajar con impresoras desde casa. Tener un trabajo desde casa como un ingreso extra, una entrada extra que nos puede entrar de dinero cada mes. Quédate ahora con la publicación y vamos a explicar un poco lo que es el proceso de las impresoras 3D que han llegado sin duda definitivamente para quedarse mucho de los hogares, como el tema de una alternativa, bien sea para imprimir, para gastar plástico en cantidad de unos cuantos kilos y llenar las casas de plástico. Al final son 30.000 cosas que podemos imprimir, pero vamos a quedarnos con el tema. Trabajar desde casa con impresoras 3D es factible, es posible, sí es posible. Quédate que ahora empezamos con lo que es la explicación y proceso de un poco de las ideas que tendríamos para imprimir desde casa como una idea o posible idea de negocio. Bueno chicos, como comentaba anteriormente, eres de los que sueles trabajar a media jornada, a medio tiempo, dispones de tiempo, unas cuantas horas al día para poder estar en casa y poder generar dinero, trabajar desde casa con las impresoras 3D, hoy en día es posible, sin duda. Bien sea opciones como las que voy a ir dejando aquí a un lado, voy a irlas explicando, las mil opciones que hay. Recordar aquella moda, que el boom que hubo de los famosos, los spinners, no es el caso en España, sino sé que en muchas zonas tengo suscriptores del tema de Argentina, sé que suelen trabajar, lo han hecho mucho. El tema de los spinners, la verdad que tuvo su momento, su boom, fue una moda que muchísimos supieron aprovechar lo que fue el tirón, comprar lo que es los rodamientos, rodamientos de calidad, empezar a imprimir los spinners, hacerles 30 mil adaptaciones, después colocar dibujos, piezas, personalizarlos. Fue un caso de verdad que yo creo que fue épico para muchos en el tema de los spinners, fue como un antes y un después para muchos los que empezaron con impresoras 3D. El tema de los llaveros personalizados, podemos hacer llaveros, comprando los llaveros, en el caso de España, dejo aquí abajo el enlace, para los que no saben se puede comprar lo que es el aro, lo que es la parte, toda la estructura metálica. Y el proceso de diseño, como lo van a ir viendo aquí ahora mismo, muy sencillito como ya lo he explicado anteriormente, con las fuentes, con unas fuentes básicas, muy sencillas, tampoco sin extendernos mucho. Si no sabes cómo trabajar fuentes propias, fuentes que no son las que tenemos al alcance, recordar que hay una publicación en el canal, cómo pasar archivo de JPG a SVG. Estos mismos archivos lo que nos permite es poderlo convertir, este formato en 3D, para luego trabajarlo en nuestro slicer, en nuestra plataforma de preparación de nuestro archivo para previamente llevarlo a nuestra impresora 3D. El tema de los llaveros, el tema de maquetas, el tema de maquetas de arquitectos, sé de varios casos, suelen trabajar con los arquitectos, o bien sea directamente, trabajar en el proceso del archivo, cuando lo realizan, poderlo luego trasladar directamente, hacer toda la estructura de la casa, es que son infinidad de proyectos que se podrían hacer. Lo último que he visto realmente yo ahora hace unos meses, sé que ya tiene, hay una tienda, un local que lleva ya más de un año, dos años trabajando con ello, es el tema de las famosas ecografías para el tema de las mamás, tanto el momento tan esperado, las ecografías 5D, 4D. Ahora lo que te ofrecen es el proceso, antes de llegar lo que es el proceso de cuando ya llega el peque a casa, cuando llega un niño a casa, poder usar este archivo, este formato y hacer lo que es la impresión, de lo que es la cara, el perfil, de lo que son según el tiempo, según las semanas que lleve cuando hacen el estudio o con las ecografías en 5D o en 4D. Por eso comento, son muchísimas las ideas de negocios que se podrían plantear, si lo que estás pensando es trabajar desde casa, no voy a hablar que sea un gurú ni el tema del marketing, como mucho me comentan, que al final hablamos ideas y no vamos al punto realmente, sino realmente sí se podría trabajar desde casa, que es el punto de lo que vamos a hablar exactamente, lo que estoy comentando hoy, el tema de trabajar desde casa. Mirar el tema de costes de energía, costes de electricidad de las impresoras 3D, realmente es muy mínimo, no tiene que ver nada con un equipo de un consumo muy alto. Mirar lo que son los recambios, cada cuánto vamos a aplicar recambios, bien sea el tema de boquillas, bien sea el tema de correas que querramos cambiar, bien sea mejoras técnicas, mejoras estructurales a nuestra impresora 3D. Temas de filamento, para muchos ya saben el tema es que son filamentos realmente muy rentables, si los compramos en cantidad, según las ofertas que vayamos mirando distintas marcas, distintos distribuidores. El tema de hacer piezas únicas, piezas personalizadas, yo particularmente soy de los que me inclino y siempre termino ofreciendo el tema del filamentum, como ya lo habrán visto muchos aquí en el canal. Hay muchísimas marcas en el caso de España, hay muchísimas marcas china, marcas al final entre comillas españolas, que al final lo que trabajan son con filamentos importados todos de China, el tema del filamentum lo que contaba. Este filamentum lo que a mí me gusta es la gama de colores que tiene, aunque ahora mismo nos encontramos con otras marcas en el mercado que han copiado, no al mismo tono, pero han intentado copiar lo que han sido colores. Nos permite ofrecer piezas al mercado, al cliente final, de piezas realmente únicas con colores, de verdad, muy guapos, colores atractivos, colores muy importantes. Como la pieza que hice de unos 5 o 6 días de impresión, lo que nos permite imprimir piezas con una resolución muy baja de capas 010, 012, 015 y este filamento lo que nos ayuda es a disimular lo que es el tema de la unión de capas. Al final no terminamos viendo detalles de lo que es una pieza impresa y quedan con muy buen acabado. Otras piezas que se podrían hacer es que hay infinidad de usos para el tema de impresión 3D. Las placas identificativas que ya he comentado alguna vez en redes sociales, el tema de las placas estas para perros con el nombre, con un pequeño ar, una argolla metálica, el tema del número de teléfono móvil de su dueño en España se suele recomendar o por ley, no sé cómo va el tema realmente porque no tengo perros directamente, pero llevarían lo que son los perros, llevan un chip con toda la información. Pero no está de más lo que es la placa identificativa que se podría hacer a dos colores, una base con un color, como voy a ir dejando ahora, una base con un color y haciendo luego el cambio de color en un color más fuerte, en un color que podamos leer, sería lo más recomendable usar tonos claros, luego con un tono oscuro. Plaques identificativas para los peques, bien sea para colocarlos en la mochila del cole, si tienen algún tipo de alergia, algún alimento, alergia a frutos secos, infinidad de cosas. Realmente lo que quería comentar un poco, si te estás planteando trabajar desde casa, si lo que buscas es una entrada extra de dinero a lo que sueles trabajar, lo que es tu profesión normalmente, quisiera dedicarlo inicialmente como un hobby, lo que comento, dejar aquí abajo comentarios, dudas con el tema de trabajar desde casa, mirar hoy en día los temas de las impresoras 3D, el caso de la Ender 3 empieza sobre los 150, 160 euros, luego nos pasamos al rango de la CR-10 Mini, la CR-10 en tamaño normal si queremos hacer impresiones grandes. Yo lo que recomiendo ahora mismo por el tema que nos está ofreciendo para este 2019, la Ender 3, por unos 150, 160 euros aproximadamente, la Ender 3 por el tamaño de la placa, lo que es el área de impresión que pueden ver aquí, es más que suficiente si lo que queremos es empezar con piezas pequeñas, tampoco piezas de gran formato, de gran volumen, recordar que son unos 15, 20 centímetros con la Ender 3 yo creo que es más que suficiente de sobra, si lo queremos es como plantearlos como una idea de negocio para poder trabajar con una impresora 3D de casa. Chicos, espero más o menos que sea como poderlos orientar a todos, intentarlos encaminar un poco con el tema de la información, trabajando desde casa con impresoras 3D, información, dudas de cómo tratar de sacar adelante el proyecto, dudas, el tema de filamento, el tema de coste, el tema de precio, saber cuánto trabajar, dejarlo, perdón, cuánto cobrar, dejarlo aquí abajo en los comentarios. Si ha gustado la publicación a todos, dejar un like, si estás llegando al canal, suscribirte es la única opción para que te puedas enterar de las próximas publicaciones, próximos videos que voy lanzando al canal de impresión 3D. Chicos, nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos.